Hoy es viernes y cuesta admitirlo, pero es así, estamos cerrando una semana con mucho dolor, con mucha conmación todavía respecto del crimen de esta criatura de 12 años de Diego Román. No sólo el dolor atravesado por parte de los santafesinos, mucho más de la gente de recreo, sino también con mucha incertidumbre, hermetismo en la causa, familiares que denuncian que no avanza el proceso de investigación, mucha incertidumbre todavía y todas las voces. Estamos en vivo con nuestro compañero Marcelo Brondino, que está en recreo, en la casa en donde vivía Diego. Marcelo, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va María? Bien. Efectivamente, desde esta casa ubicada en el barrio Itatí de la comunidad Mocoví, aquí en la ciudad de recreo, donde Diego Román vivía junto a otros cinco hermanitos, y aquí hemos sido recibidos por Julio César Román, el papá biológico de Diego y su actual pareja, Liliana Salteño. Bueno, esos, por cierto, tienen su verdad para contarnos. Por lo pronto vemos, Diego y Liliana, que ustedes están prácticamente, desde hace una semana, viviendo encerrados y con custodia policial. Sí, hace una semana está en custodia policial porque no podemos salir ni un lado nosotros, por amenaza. Bueno, me imagino que es sumamente angustiante esta situación. Sí, porque no podemos hacer nada. Salir y avisar continuamente en dónde vamos a ir, tenemos que explicar todas esas cosas. Lo que menos hacemos es salir de acá. ¿Por qué piensan que se está dando esta situación? Y por las intrigas que dicen la gente, porque en todo momento fueron en contra de nosotros sin preguntar y sin saber nada. Ellos no saben nada de lo que pasó acá. Liliana, ¿qué recordás del día de la desaparición de Dieguito? Todo. Cuéntanos un poquito cómo fueron esas horas. Dieguito asiste a la escuela como todos los días y después regresa aquí. Cuando él se va a la mañana, 8 o menos 20, los levanta él para ir, para que ya se vayan a la escuela. De ahí, la última vez que lo vimos, va, que lo vi yo, él se levanta, siento que se lava la cara, todo normal de sus mañanas. Yo agarro, me quedo, estuvimos esperando el traslado, que no tenía que llevar a Santa Fe, al hospital El Cush. El traslado no venía, yo salí de mi casa, me fui hasta acá, a la salita del barrio. Y pedí porque en la ambulancia no vino a buscarnos. Cuando yo llego a mi casa, ya se habían retirado los dos de acá. Desde ese momento esperamos el traslado, el traslado viene y nos lleva. Y nos dejan en el hospital, esperamos hasta las 10. El médico recién tenía el turno, nos atienden como a las 1. Y nos atienden, después volvimos, llegamos a casa, nos lo encontramos. El hermano primero lo que nos dice, le avisa al papá. Le dice, papi, el Diego no vino a las casas, nos dejó la mochila. Él lo manda a buscar. Dice, anda a buscarlo en la canchita, en la esquina, no está. Sale Patricia a buscarlo. Y no, vuelve sin respuesta, que no está, papi, no está. Sale de vuelta, le digo, fíjate allá el capaz que está en el terreno. Se va a un terreno que tenemos y tampoco está ahí. Y ya, ya... Era de comentar y de avisar si se quedaba en algún lado o si de pronto no volvía a su casa. Era de hacerlo habitualmente, Dieguito. Esas cosas nunca las hizo. Él nunca salió sin avisar. Nosotros sabíamos todo en dónde estaba, cuándo salía, porque él no avisaba todo. Es una preocupación ese día, ¿no? Claro, no nos preocupamos más porque nadie, hermanitos menos, que eran muy compañeros ellos. Y más que él estaba sin el hermanito más chico, era raro. Porque él no era de hacer eso. Él era de la escuela, venía a mi casa, acá se quedaba. Los lugares que él frecuentaba en este barrio eran una esquina de la escuela, que sería la casa de mi prima. En la vereda. Acá en mi casa, al frente. La calle de él era al frente de mi casa y la vereda. Eso es la calle para él. Muy bien. María, Liliana Salteño te está escuchando, al igual que Julio César Román, el papá de Dieguito. Sí, sí. Buenas tardes a los dos, para Liliana y para Julio César. No sé, cualquiera de los dos que me quiera responder. Quería preguntarles respecto del momento que ustedes advierten que la criatura no vuelve a la casa. ¿Cómo fue eso? ¿Fueron a la policía? ¿En qué momento pudieron hacer la denuncia? ¿Comenzaron a buscarlo en forma inmediata? ¿Pasó mucho tiempo? ¿Cuánto? Sí, nosotros lo empezamos a buscar. Eso llevó un momento. La última vez que Patricio lo vimos, fueron a tres cuadras. En una canchita. Cuando llegamos ya casi al frente de la cancha, él ya no estaba más. Lo vimos a tres cuadras. Yo no lo conocí. El nene dice, sí, es Patricio. El Patricio me dice, sí, allá está Lili, el Diego está jugando a la pelota. Nos quedamos tranquilos porque ya sabíamos que estaba ahí. Ya nos sacamos un poquito la angustia. Pero al llegar al lugar, él ya no estaba. Yo le pregunté a los chicos que estaban con él, le digo yo, el Diego. No, si el Diego no está, el Diego no está, me decían. Si yo lo vi, nosotros lo vimos que estaba acá. No, no está acá. Él no vino para acá, nos decían los chicos y se reían. Liliana, ¿vos conocías a esos chicos? ¿Vos conocías a esos chicos? No. Ah, ¿era la primera vez que, en este caso, Diego jugaba con esas criaturas? Era la primera vez que el Diego se sale de mi casa a tan lejos de mi casa, porque él no era de salir mucho. Sí. Te interrumpí, disculpame. Contame el tema de la denuncia en la comisaría. En la denuncia en la comisaría, nosotros volvimos a mi casa pensando que él estaba acá. Volvimos, estuvimos esperando un rato. El papá lo sigue buscando. Yo salí también con mi hermana. No lo encontramos. Nos emprestan una moto y salimos a buscarlo en moto en ese barrio. Y ya no lo encontrábamos más. Se hace las seis de la tarde. Volvimos a la casa donde estaba, donde supuestamente vivía el nene ahí. Nos entregan ese mismo día la mochila que él tenía. Y adentro de la mochila tenía el pantalón, la campera, el chalequito, el buzo y las cosas de la escuela. ¿Pero cómo eran las cosas? ¿Era la ropa de la escuela? ¿Era la ropa de la escuela con la que él había salido temprano de tu casa? Sí. ¿Y entonces qué tenía puesto? Sí, tenía un york. ¿Pero entonces qué tendría puesto? Cuando yo lo vi de lejos, de lejos lo vi que él tenía un york rojo y una chomba blanca. Era lo único porque estaba jugando a la pelota. Claro. La ropa, a nosotros nos devuelven. Nos fuimos a la comisaría directamente. Antes de llegar a la comisaría pasamos por las canchitas donde ellos jugaban, pero no vimos nada y fuimos a la comisaría. Al llegar a la policía, ahí en la comisaría, la policía nos recibe. Ellos estaban haciendo otras cosas y nos dicen, esperen que ya lo atendemos. Nos toman los datos. Primero nos toman los datos. Lo dejan en una hoja sobre el escritorio y dicen, vamos a hacer esto. Vamos a tomar los datos, vamos a salir a buscar. El trato con la policía siempre fue bueno. Ellos agarran y dicen, lo vamos a buscar. No, no vamos a quedar así. Lo vamos a buscar y después sin respuesta de que no lo encontremos, empezamos a hacer la denuncia. Agarramos y nosotros volvimos a mi casa. Nos alcanzamos a sentar y ya viene el patrullero, lo viene a buscar a Julio, al papá. Ahí sale el papá, lo empiezan a buscar ellos mismos con los policías. En las casas esas donde estuvo últimamente, donde las canchitas, todos los lugares que Julio le señalaba, donde posiblemente podía estar. Sí. Y agarra, al no tener respuesta, vienen de mi casa a buscar los documentos y ya se van a hacer la denuncia. Claro. Bien. Ya quedo así. Bien, bien, está bien. Le quería preguntar a Julio, el papá que está allí en la casa también, que nos ha recibido en este momento. Julio, quería consultarte cómo era el vínculo, cómo era la relación que tenías vos con Diego, cómo era el vínculo que tenía Diego con el resto de la familia, si en el último tiempo habían peleado, habían tenido algún inconveniente, si le habían manifestado las ganas de, no sé, de irse quizás con su mamá. No, en esos momentos nunca, todo tranquilo acá, problema con él, no hubo nada. Y la mamá, vos habrás escuchado, obviamente, la mamá biológica, tu ex esposa, los acusa un poco, los acusa directamente a ustedes de ser los responsables de lo que le ha pasado a la criatura. ¿Vos qué tenés para decir respecto de eso? Mira, ellos siempre me están acusando, pero viste que ella, en ningún momento, ella vino a ver acá a los chicos, para ver, cuando es el momento que se juegue de la casa. Claro. Diego, ¿y el resto de los hermanitos? ¿Tenía contacto con la mamá? ¿Se veían cada tanto? ¿Ella los visitaba? ¿Ellos iban a verla? ¿Cómo era ese vínculo, esa relación? No, en ningún momento ellos, la madre jamás vino a visitar a los hijos de ella, ni un vínculo tenían con la madre tampoco, ninguno de los hermanitos. Julio, ¿por qué ustedes ayer, cuando se produjo esa reunión con la fiscalía, con el intendente de recreo, con la mamá de Diego, por qué ustedes no fueron? A nosotros no nos dijeron nada, ni el presidente de la comuna, nadie nos dijo, nadie nos sabemos nada de nosotros. Ah, no los invitaron. Digo, no los invitaron, y tampoco nos podemos salir por la amenaza que tenemos. Claro. Julio, ¿quiénes los amenazan a ustedes? ¿Por qué ustedes tienen policía en la puerta prácticamente de custodia las 24 horas? ¿Me pregunto la pregunta de vuelta? Que vos recién dijiste, no podemos salir porque estamos amenazados. Mi pregunta es, ¿quién los amenaza a ustedes que necesitan tener un efectivo policial las 24 horas custodiándolos? Sí, porque son de la parte de la... Me es mujer de primero. Ajá, ¿y qué les dicen? ¿En qué consisten? Tenemos amenazas. Claro. Porque seían en el nebelorio, de todos me gritaron ahí. Claro. ¿De qué te acusa la mamá de Diego, concretamente a vos? Me dice que yo soy asesino. Eso me grita. Claro. En los días previos a que haya ocurrido esto, ¿ustedes recibieron algún tipo de amenaza? ¿Se pelearon con, digo, como una pelea de familia por allí o con algún vecino? Estoy preguntando para que, no sé, tratemos de recordar y me cuente si han tenido algún inconveniente antes que quizás haya desatado esta ira, esta locura con lo que pasó con Diego. ¿Qué te acusa la mamá de Diego? Yo nunca tuve problemas con ninguna gente de acá, de recreo. ¿Y qué es lo que...? No era de salir, nada. Claro, claro, claro. O sea, con vos y con el resto de los hermanitos el vínculo era muy bueno, inclusive con Liliana, que es tu nueva pareja. ¿Qué te acusa la mamá de Diego? Todo bien nos llevamos. Ella se llevaba más bien con todo mi hijo, ¿eh? Ella se hacía todo cargo de los chicos. Ella les llevaba a la salita, les acompañaba a la escuela, todo. La familia de la madre biológica los acusa de maltrato, quizás de golpes o de violencia doméstica. ¿Qué tienen ustedes para decir? Sí. Si hay maltrato, tendrían que agarrar, ir y hablar en la escuela, en el servicio acá de donde nosotros lo hacemos atender en la salita a los chicos, que ellos le digan si nosotros cuando le hacíamos el control ellos iban golpeados, si ellos veían algo, una conducta mala. A mí, únicamente, cuando a mí me llaman de la escuela siempre fueron por problemas de chicos, que él no hacía caso, que él tenía problemitas con sus compañeritos, pero en todo momento la escuela, a nosotros, de lo que pase, lo ven raro, ellos siempre nos llamaron a nosotros. No solo con los hijos de él, solo con los míos también. Ellos, cada dudita que ven en comportamiento de los chicos, la maestra, son muy presentes y directora también. Ellos enseguida nos llaman. Patricio tenía, el hermanito tenía problemas también en la escuela, porque él tuvo un accidente cuando era más chico, que ese problema le hacía olvidarse de las cosas, no tenía, no le costaba el aprendizaje, me llamaba la maestra, me preguntaba, yo le comentaba todo. Incluso lo llevé al médico para que a ver por qué sigue teniendo esos problemas después de tanto tiempo. Tenía que esperar turno de neurólogo. Claro. De todo un poco, por lo que le costaba el aprendizaje. Pero era todo por, yo le digo a la maestra, es todo por el golpecito que él tuvo. El golpe ese que él tuvo no fue bueno. Fue en la cara, le digo yo. Y eso le trae complicaciones para aprender. Si él está bien, había días que estaba bien, él hablaba, días que no, estaba como en las nubes. Pero era normal, son cosas que por el mismo golpe que tuvo en la cabeza, le afectaban en la escuela a él. Bien. Liliana. Siempre estuve al tanto de todo lo que pasó. Bien. Liliana, quiero volver un segundito ya para el final, para ir cerrando el móvil con el papá, con Julio César, para preguntarle en principio qué es lo que pasa con el resto de los hermanitos de Diego. ¿Siguen con ustedes? ¿Están con vos? ¿Volvieron con la mamá? ¿Quién se hizo cargo de esas criaturas? Mira, yo ayer vine de protección de menores. Me dijeron que era una casa de familia. Eso me dijeron, se aclare todas las cosas. Y yo me enteré hoy, dice que está en una casa acá en recreo, que está de la hermana de mi mujer, que yo me enteré hoy. A mí me dijeron otras cosas, me dijeron a mí. O sea, a los hermanitos de Diego, a los hermanitos de Diego los tiene una familia de las dos mamás. Están en la casa de la familia de ella. Bien. Bueno, y lo último, Julio, ya para terminar, quería consultarte qué recuerdo te queda de Diego. ¿Qué recordás de él, no solo de su vida, sino por allí de las últimas horas compartidas con tu hijo? El último recuerdo que él tengo, el día martes, cuando estuvimos mirando el partido de Argentina. Ese fue el último recuerdo que yo tengo. Estuvimos tomando mate ese día. Estaba con la hija de Liliana, estuvimos los tres tomando mate. Le dijo, papi, cuando terminó el partido de Argentina, le dijo, papi, yo voy a buscar mi mochila y me voy a dormir. Sí, hijo, andá a dormir, le dije. Y mañana temprano yo te levanto para ir a la escuela, me di. Es el mejor recuerdo que yo tengo, el recuerdo que yo tengo cuando le fui a ver jugar al fútbol en la cancha. Ajá. Y Diego, ¿cómo? Cuando a mí me dedicó un gol a mí en la cancha. Ah, sí, ¿le gustaba mucho jugar al fútbol? Sí, ese de más. Él, el sueño, él siempre decía, era llegar a un rive. Ah, mirá, un gallina, ese era su sueño. Era él, sí, el tío le hizo hincha de rive. Bien. ¿Y jugaba en un club cerca de tu casa? Sí, acá de Central Oeste. Bueno, ¿y qué tal era como jugador, Diego? Era goleador, era. Ah. Con nueve gol. Y tengo un gran recuerdo de él, que siempre lo iba a llevar. Bueno, Julio, la verdad es que todos estamos muy conmovidos, estamos muy consternados por lo que ha pasado con esta criatura, con tu hijo. ¿Tenés idea de qué es lo que pudo haber pasado? ¿Qué pasó en esas horas en que no se vieron, en que no se sabe cuál fue el destino de Diego después de jugar al fútbol, que tanto quería, que tanto amaba con esos compañeros? A él, no, no tengo ni un momento, no puedo hablar. Bueno. Julio, muchas gracias. La verdad que muchas gracias, no podemos menos que conmovernos, es un testimonio muy, muy fuerte. Gracias, lo que esperamos nosotros como sociedad, no solo como medio, como sociedad, como ciudadano, como seres humanos, lo que debes estar esperando vos y el resto de la familia también, la biológica, de hecho, es que se dé con los responsables. ¿No? De este crimen. Yo quiero justicia por mi hijo, Diego. Seguramente querrán aportar mucha información y datos valiosos para que la justicia avance en esta investigación, ¿no, Julio? Sí, eso sí. En este momento nosotros no tenemos ni un... Yo no tengo nada de novedad de cómo sigue el caso, porque a mí no me informa nada. Te digo que acá estoy solo, no tengo apoyo de nadie. ¿La Fiscalía no te cuenta qué pasa? ¿Cómo van las investigaciones? Nada, nada, nadie me dice nada. ¿Tampoco han sido, María, convocados por Fiscalía para brindar su testimonio? ¿Hasta ahora, Liliana, no? Nosotros en la primera noche nos toman las declaraciones. ¿Nada más? Lo último, lo último que hicimos fue eso. Más de ahí no se comunicaron más con nosotros, no sabemos nada. Si nosotros no enteramos cuando fallece él, fue por los medios. ¿Por qué te digo medio? Porque viene el hijo de Julio y nos dice que apareció así y así. Y ahí nos enteramos nosotros. Inmediatamente la decisión de la policía de ponerles esta custodia prácticamente a las 24 horas. Es por más por la amenaza, es por más por la amenaza, porque esa noche que a él lo sepultan, esa misma noche nos quisieron venir y prender fuego a mi casa. Incluso nos tiraban ladrillazo. Esa misma noche. Bien. Por eso está más... Nos piden, por eso está la policía. Nosotros nos dijeron eso para que no quieran volver a atacar mi casa, porque esa noche venían dispuestas a quemarnos la casa. Sí, sí. A ver, Marcelo, una conducta... No sé qué puede hacer a través de eso. Sí, Marcelo, además una conducta que desde acá, de hecho, por supuesto, repudiamos totalmente. No solo no se gana nada, no vamos a llegar a lo que queremos todos, que es dilucidar quién es, por qué ha asesinado a Diego, y que además pueda cumplir con lo que le corresponde, con la pena que le corresponde. Marcelo, muchas gracias por este testimonio, y por supuesto también a Julio César y a Liliana, que prestaron estos minutos y que te recibieron en la casa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, María.